Los 5 mejores consejos para cuidar a tu perro. Consejo número 1. Alimentación balanceada y adecuada. La alimentación es clave para mantener a tu perro saludable. Proporciona una dieta equilibrada y de calidad adaptada a las necesidades específicas de tu perro en cuanto a edad, raza y tamaño. Consejo número 2. Ejercicio regular y la estimulación mental. Los perros necesitan ejercicio diario para mantenerse físicamente sanos y mentalmente estimulados. Pasea a tu perro regularmente, juega con él y bríndale actividades que desafíen su mente. Consejo número 3. Cuidado de la higiene y salud de tu perro. El cuidado adecuado de la higiene es esencial para tu perro. Baña a tu perro regularmente utilizando productos específicos para su pelaje y tipo de piel. Cepíllalo para eliminar el pelo muerto y prevenir nudos. No olvides revisar sus oídos, dientes y niñas regularmente. Consejo número 4. Socializar entrenamiento.